Soy la Catrina Límite de Edición y te vengo a presentar Las Calaveras Literarias 2022. Roberto muy cansado del coleccionismo estaba, ningún Funko Pop su corazón llenaba. Hacía preventas en Max, pero ninguna llegaba. Algunas veces algo bueno en las Amazonas encontraba, pero ya no era como antes, sentía que algo le faltaba. Un domingo caminando por Interlomas, a lo lejos se observó una figura. Era la muerte, como siempre segura. Se ve que venía de lejos juzgando una nueva aventura. Roberto no sintió miedo, sino emoción. Probablemente podría mostrarle su colección. Se acercó y la saludó, mas no fue una buena decisión. Le sorprendió lo que la huesuda exclamó a continuación. Mi querido amigo, siento tu corazón frío y vacío. ¿Será que es momento de llevarte conmigo? Ya no conexiones como antes, ves los Funkos y los dejas en los estantes. Roberto se defendió y muy determinantemente le contestó. Es que ya no hay nada que comprar. Las tiendas no traen nada nuevo. Por eso, de los monos, me voy a retirar. La calatita escéptica lo miró y dijo, no has buscado en el lugar correcto. Sígueme y te guiaré al lugar perfecto. Así que ambos iniciaron el trayecto. Segundos después, en Limited Edition, aparecieron únicos figuras, máscaras, estatuas, ropas, accesorios y coleccionables de las mejores marcas. Admira tanta belleza, le dijo la parca. Roberto animado continuó, sin duda, ahí complementaría su colección. De nuevo de emoción, se llenó su corazón y a casa cinco Funkos se llevó. Creo que vivirás un día más, pero recuerda, el coleccionismo es un arte. Así como tú coleccionas monos, yo colecciono almas. Si no disfrutas esta vida, te tendré más que llevar. Como viejos amigos, se despidieron. Roberto, agradecido con Doña Guadaña, fotografió sus Funkos toda la mañana. Gracias al Limited Edition, venció a la muerte colmaña.